Sí, vamos a ponerle al mal tiempo buena cara y además le vamos a cerrar esta semana con nuevamente una presencia exquisita de una notable intérprete que vuelve a Arriba Gente porque vuelve a presentar su nuevo disco para Ador Neptunia. Les cuento que va a ser el jueves 7 de septiembre, pero bienvenida Tami una vez más aquí a Arriba Gente. Buen día, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, preparándote para esa presentación, reitero, en septiembre, jueves 7 en La Trastienda. Sí, jueves 7 de septiembre en La Trastienda. Vamos a hacer ahí el lanzamiento del álbum este que ya es una mezcla de las cosas que yo traía ya de música brasileña con las cosas que he escuchado acá en Uruguay. Bueno, yo... Mi nuevo país. Nuevo país y ese Parador Neptunia que es como un país dentro del propio país, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Mi visión de mi experiencia. Bueno, hay que decir que Danilo hoy está altamente gratificado por la presencia de la música brasileña. Me encanta. En el cierre de Arriba Gente, pero eso son chanzas deportivas, no tienen que ver contigo porque está encantado de que estés. Un chiste porque perdimos ayer contra un cuadro brasileño. Ah, sí. Pero ves, ni Tami lo vio, ni sabes. Porque no debes de ser del Botafogo, ¿no? No, soy flamengo. Y claro, claro, muy bien. Rival, rival de Botafogo. Ni le interesó. Tami, jueves 7 de septiembre, les recuento que ya en Red UTS, en tienda inglesa, en repagos de todo el país, pueden adquirir las entradas para el jueves 7 para que acompañen allí a esta exquisita intérprete, compositora y autora que nos ha adoptado, felizmente, y que llega para cerrar este viernes en Arriba Gente. Chau, nos vemos. Todos invitados. Tami, jueves 7 de septiembre, les recuento que ya en Red UTS, 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 en red UTS. Tami, jueves 7 de septiembre, les recuento que ya en Red UTS, 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 en red UTS. Tami, jueves 7 de septiembre, les recuento que ya en Red UTS, 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 Sapato, colar, pulseira uso sim Isso tudo pra você gostar de mim Meu amor, minha joia Pedra nobre na minha vida É você na casa, na praia Nos nossos passeios Eu me arrumo, me enfeite pra tu Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Gracias!